Constructo Zarar Somos una empresa mexicana con pasión por brindar soluciones integrales de construcción de manera ágil y eficiente. Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes, desarrollando proyectos con calidad, innovación y vocación de servicio. Nuestro compromiso es generar valor a todos nuestros clientes a través de la correcta planeación, ejecución y entrega puntual de los proyectos constructivos, remodelaciones y mantenimientos que nos confían. Brindamos soluciones integrales en Construcción, desarrollo de infraestructura, edificación, residencial y naves industriales, remodelación, adecuación de inmuebles, maximizando el aprovechamiento de los espacios. Mantenimiento, industrial, comercial y residencial. Conscientes de la mejora continua y nuestro compromiso social, formamos parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIC, de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canasintra y de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismos de León, Canaco. Agradecemos la confianza de nuestros clientes, ponemos nuestra experiencia a su disposición, confiados en que juntos podremos dar solución a sus necesidades. Contáctenos para una valoración sin costo.